Y desde hace unos días los bomberos de Santiago combaten los incendios con tecnología de punta. Se trata de cuatro carros de última generación traídos desde Estados Unidos, todos con escaleras telescópicas que giran en 360 grados y que permiten realizar rescates en lugares hasta ahora inaccesibles. El Porta Escalas de la Sexta Compañía de Bomberos de Santiago acudió a una de sus últimas emergencias. Trae incorporado un cuerpo de mecánica o escala telescópica de 23 metros de altura. El fin de semana el antiguo carro fue reemplazado por este, uno de los más modernos que existen en el mundo. Nos permite meter una tecnología distinta y por sobre todo una versatilidad distinta en lo que corresponde al servicio de bomberos principalmente en el trabajo de escala. Ahora es el nuevo carro el que sale de la compañía. Carlos Vega es el conductor y operador de la máquina, cuya cabina está equipada con distintos dispositivos, incluso una cámara que permite monitorear el carro en 360 grados, absolutamente superior a todo lo que existe hoy en Chile y Latinoamérica. Principalmente por su sistema de escaleras que permite a los bomberos de Santiago realizar rescates en lugares casi inaccesibles. Bajo el sistema actual los carros no pueden hacer trabajo en altura ya que su escala solamente permite llegar de manera rápida hasta unos 8 metros de altura. Con este carro ya estando en el lugar en 45 segundos ya podemos tener desplegado 23 metros de altura máximo. Escalera telescópica que gira en 360 grados con distintas inclinaciones para poder desarrollar cualquier labor de emergencia en altura, reduciendo a la mitad el tiempo que demoran en desplegar el rescate. Este es un carro por Tascala. Aquí tenemos dos vehículos en uno. Tenemos el tradicional carro por Tascala con las escalas de techo y de pared de 7 metros 50 y la escala telescópica que es una escala de 23 metros de altura. ¿Eso no existía antes en el país? Esa combinación de dos vehículos en uno no. A eso se suma el sistema de seguridad Airbags para los 10 tripulantes y el doble de capacidad para llevar el material que requieren los bomberos en el combate de un incendio. Además de la sexta, la séptima, octava y décimo segunda compañías de bomberos de Santiago recibieron un carro igual a este para acudir a emergencias en nueve comunas de Santiago.